Carmelinda No digas que no, no digas que no, que la pieza se va a terminar Carmelinda se fue y me dejó solito y con otro ella se puso a bailar Yo quedé mirándolos de leído y aquel tipo nunca la pudo apretar Carmelinda, por Dios, di que sí, di que sí, que conmigo tú vas a bailar Carmelinda, no digas que no, no digas que no, que la pieza se va a terminar Aquel tipo parecía un loco viejo, no podía llevar el compás del son Carmelinda estaba un poco mareada, pues más vueltas un trompo le dio, le dio Aquel tipo echando pa'lante Carmelinda echando pa'ca Aquel tipo echando pa'lante Carmelinda echando pa'ca Carmelinda, no digas que no, que la pieza se va a terminar Carmelinda, volvió pa' decirme luego, ese loco ya no lo resisto más Es mejor bailar bien apretarito, porque así se lleva mejor compás Carmelinda, no digas que no, que la pieza se va a terminar Carmelinda, volvió pa' decirme luego, ese loco ya no lo resisto más Es mejor bailar bien apretarito, porque así se lleva mejor compás Que bueno, se baila, pegó, 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 pegó Que bueno, así mi amor, bien pegadito, bien pegadito, así Carmelinda, volvió pa' ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!